El flot de 15 días a partir de mediados de abril Han de hacer muchas cosas importantes En primer lugar, delimitar el territorio Posándose cerca de la puerta del vino Obsequiar a la hembra con lo que se llaman las cebas nuciales Cebas nuciales que tienen por objeto Preparar a su consorte para la compra Calar a su consorte para la compra Calar a su consorte para la compra Sobre el vino Soledad la puerta al arroz ¡Suscríbete al canal!